Diles que lo tengo todo, todo, todo Diles que tengo en un solo resto Un resto del brazo, la densa del cielo Diles que la tengo en un solo resto Toda la danza del cielo yo tengo Yo lo tengo todo, diles que lo tengo No te esperes que me puedas tocar Que me puedas llevar, que me puedas llevar No te esperes que me puedas tirar Que me puedas amar, que me puedas callar Es que los tengo todas, todas, todas Diles que tengo bailando adentro Lunas y estrellas Todas mis hermanas, yo las tengo todas Gritando nada más Todas las heridas, las feas, las buras Gritando nunca más Diles que lo tengo No te esperes que me puedas tocar Que me puedas llevar, que me puedas llevar No te esperes que me puedas tirar Que me puedas amar, que me puedas callar No te esperes que me puedas llevar, que me puedas llevar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!